Bueno, contaros cómo ha ido la etapa de hoy, que bueno, hemos conseguido la victoria, una etapa dura y con Sam Sanderland que ha puesto un ritmo muy fuerte al inicio y bueno, al final lo hemos podido coger y nada, hemos venido justo juntos hasta el final, pero en la última parte muy dura, ¿no? Y bueno, ahora os quería enseñar una curiosidad de esto, que es lo que, lo bonito que tiene hacer un rally como es Abu Dhabi, un poco, un rally particular, ¿no? Para que veáis el hotel que tenemos, con todas las dunas y la piscina y todo, o sea que, ¡lujo!